Juan Manuel de Rosas, tercer capítulo. Muy bien, vamos a hablar un poco de Juan Manuel de Rosas y vamos a contextualizarlo en la Guerra Grande y cómo esa Guerra Grande genera el nacimiento de las divisas que dan lugar a los bandos y que luego, por un proceso natural, se convierten en partidos políticos. Primero que nada hay que tener bien claro que cuando hablamos de la Guerra Grande no hablamos de partidos políticos todavía, ¿verdad? Debemos definir un partido político no sólo como un conjunto de personas que piensan lo mismo, sino que de alguna manera tienen una ideología en común. Que no es lo mismo, no es que tengan opiniones iguales, sino que hay documentos, hay una plataforma, ¿no? Entonces, hay intereses. Por lo tanto, cuando hablamos de la Guerra Grande hablamos primero de divisas. Un color que divide a las personas, unos son rojos y otros son blancos. En el caso del Partido Colorado inicialmente fue celeste, ¿verdad? Que era el color del Partido Unitario Argentino porque estaban en alianza. Aunque Andrés Lamas, un contemporáneo, uno de los políticos más importantes de principios del siglo XIX, decía que era por el color de la escarapela. Igualmente, no se sabe, pero yo creo que era por el color de los unitarios, el celeste. Pero esa divisa celeste que se ponían cuando iban a guerrear con el sol y la lluvia se desteñía y quedaba blanca. Por lo tanto, se confundía con lo de los enemigos. Por lo tanto, fue fructuoso Rivera, según las crónicas de Lepro, un historiador del Partido Colorado, que en el medio de la batalla de carpintería él pidió que se sacaran el poncho y lo dieran vuelta, porque el forro del poncho era colorado. Entonces, en el medio de la batalla, el grito de desenvuelta a los ponchos, así fue como nació de alguna manera el color colorado o rojo para el Partido Colorado. Muy interesante. ¿Cómo entra Juan Manuel de Rosas en todo esto? Cuando nosotros hablamos de ese proceso de divisa a bando, bando que es un conjunto de personas que más o menos piensan lo mismo y que siguen a un caudillo, hasta llegar a un partido político, una plataforma, Juan Manuel de Rosas fue un protagonista de lujo. Fue uno de los que delineó el pensamiento, tanto del Partido Blanco como del Partido Colorado, en justa contraposición. O sea, como los blancos toman y se aferran aparte del pensamiento federal, los colorados hacen lo propio con los unitarios. Y así es como se van generando una cierta partidización que en Argentina ya no existe. En Argentina ya no hay federales ni unitarios. Los partidos han mutado. Y en Uruguay sí, siguen existiendo esos dos partidos. Se ha sumado un tercer partido tradicional, que es el Frente Amplio, y otros partidos menores. Pero vos siempre decís que Uruguay es el país o uno de los únicos casos en el mundo con partidos tan longevos. Absolutamente, absolutamente. Y eso tiene que ver, adelantándonos un poco, con el sentimiento colocado en la divisa y colocado justamente en el partido político. El sentimiento. Porque, ¿qué pasa? El Partido Blanco y el Partido Colorado vivieron durante todo el siglo XIX guerras constantes, asesinatos, matanzas, venganzas. Por lo tanto, eso fue generando, y lo dice por ahí Vivian Trías en uno de sus libros sobre Juan Manuel de Rosas, que los partidos políticos como que se tensaron al son de la sangre, al son de las historias, de lo heroico, y también de las malas. Que siendo uruguayos, las malas son las que más nos interpelan. Cuando nos va mal, los uruguayos solemos unirnos. Una cosa interesante que tenemos. Bueno, hoy hablábamos con Esmores del tema del sufrimiento. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ese sentimiento especialmente patriótico. Exacto. Uruguay es impresionante. Ganar 6 a 1 no le gusta tanto como ganar 1 a 0 en la hora con un gol de penal. Exacto. Tal cual. Lo acabas de decir en sus justas palabras. Porque tiene que ver un poco con lo pequeño, porque no somos un país pequeño desde el punto de vista geográfico, sino por los pocos que somos. Somos muy pocos para el contexto latinoamericano. Pero volviendo a Rosas, entonces, cuando hablamos del Partido Blanco, que es el primer partido que utiliza divisas, el 10 de agosto de 1836, sale un decreto del gobierno de Oribe, Oribe era el presidente del Uruguay, que decía que todos aquellos que lo apoyaban debían usar una divisa blanca con una inscripción que dijera defensor de las leyes y el orden. Por justa contraposición, los riveristas, que eran los que seguían a Rivera, que estaban en contra del gobierno de Oribe y que se levantaban en armas contra el gobierno de Oribe, comenzaron a utilizar la celeste, que luego mutó en roja, y ahí es donde nacen las divisas. ¿Por qué se levanta Rivera en contra de Oribe? Y eso, de alguna manera, genera un mecanismo que termina con los partidos políticos, porque en realidad Oribe, cuando ingresa a la presidencia, la segunda presidencia del Uruguay, comienza a interpelar a todo el gobierno de Rivera, que fue verdaderamente, y acá no hay divisas políticas, un muy mal gobierno. Rivera gobernó el Uruguay como un caudillo, y Uruguay era un país que necesitaba desesperadamente un presidente. Los uruguayos, los ciudadanos, no eran ciudadanos. ¿Por qué? Y porque no conocían sus derechos, ni tampoco sus obligaciones. Por lo tanto, seguían a un caudillo. Y el caudillismo está divorciado totalmente con la democracia y con la idea de ciudadanía y voluntad general. ¿Por qué? Porque si el caudillo te dice vamos para la derecha, vamos para la derecha, vamos para la izquierda, vamos para la izquierda, y no hay una interpelación al caudillo. Por eso el caudillismo en realidad está divorciado con lo que es la democracia. Por lo tanto, Oribe comienza de alguna manera a discutir ese gobierno de Rivera, y al mismo tiempo, para discutir ese gobierno de Rivera, se apoya en los enemigos de Rivera, que se da la casualidad que eran amigos de los federales argentinos. Porque, ¿qué pasa? El Partido Colorado, o por lo menos los que al principio seguían a Rivera, tenían una ideología particularmente librecambista, de apertura, de ver con buenos ojos las intervenciones extranjeras, y ese grupo eran amigos de los unitarios, porque los unitarios tenían un pensamiento análogo en Argentina. La idea del librecambio, del liberalismo, la idea de ver en Europa el avance, la civilización, el modelo. Mientras que había otro grupete que eran más colonialistas, colonialistas no, la palabra sería americanistas, digamos, más que miraban hacia la época colonial con buenos ojos, hacia lo que habían sido las luchas por la independencia y la búsqueda, no de la atomización en países, sino de la unión. La idea de cerrarse a esas intervenciones extranjeras pensando de que se podía generar una autarquía en América Latina, o por lo menos en algunas partes de América Latina. Y entonces ahí aparece Rosas, como el interlocutor válido del federalismo. Y Oribe como un aliado de Rosas. Y ahí se empiezan como a armar los mapas. Es decir, bueno, por un lado tenemos a Rosas, Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y por ente de todas las provincias unidas o la confederación argentina. Y Oribe. Oribe que si bien al principio era muy amigo de Rivera, se va de alguna manera separando. Poco a poco se va separando. Marta Canessa de Sanguinetti, que es una historiadora que ha estudiado bastante a Rivera, obviamente por su condición de colorada, cuando tiene que titular la elección de Oribe en su libro sobre Rivera, titula Nuestro Oribe. Porque los colorados siempre dicen que Oribe fue elegido gracias a Rivera. Como que Rivera le dejó el camino allanado. ¿Te lo sintieron como una traición? Podría decirse que fue como una traición. Igualmente en la lógica de los partidos políticos, yo creo que no existen ese tipo de traiciones. En la lógica de la política, ¿no? Tal vez la traición exista en el amor, en la amistad, pero la política es bastante puerca por naturaleza. Y por otra parte también, la política, digo, si una persona cambia de partido político, no es una mala persona. Es una persona que piensa diferente. Entonces, en este caso, Oribe, bueno, pensó diferente, tomó otro camino, se alejó de Rivera, porque además Rivera estaba reunido con una patota de amigos bastante particular que se autodenominaban los cinco hermanos o el clan Oves. Esta patota era Lucas Oves, gran patricio de aquella época, hombre de mucho dinero, de muchos contactos con Brasil, y, digamos, cuatro amigos de él que los había casado con cuatro de sus hermanas. ¿No? Que yo digo en uno de mis libros, ¿no? O eran muy bonitas, o Lucas Oves tenía un gran poder de convencimiento, ¿no? Porque las colocó con sus amigos y además de alguna manera hay otros personajes como Santiago Vázquez, ¿no? En este grupo están Nicolás Herrera, Juan Alberto Geli, Junián Álvarez, José Yauri, ¿no? Y de ahí viene toda la prole, digamos, Manuel Herrera y Oves. Todo lo que son y Oves, vienen todos de ahí, ¿no? Manuel Herrera y Oves, Melchor Pacheco y Oves. Bien. Esa es la crema innata de la política uruguaya en aquella época, ¿no? Entonces, ese grupete, era un grupete que había estado aliado con los portugueses cuando habían estado acá. Eran antiartiguistas y eran librecambistas. Por lo tanto, la gente de Oribe se separa, ¿no? De ese grupo. Y ahí es donde se forman estos dos bandos que luego entran en colisión directa cuando Oribe, por ejemplo, cierra un diario unitario, acá en Montevideo, que se llama El Moderador, y eso es tomado por los unitarios como una ofensa, ¿verdad? Recordemos igual que la mayoría de los unitarios, cuando Rosas gana, se vienen a Montevideo porque tienen miedo de cierta cuota de terror que sembraba Rosas, y era cierto. Sembraba el terror con aquello de viva la Santa Federación, mueran los malditos unitarios, ¿no? O sea, esa idea de o estás conmigo o sos mi enemigo. Por lo tanto, ahí es donde surge la guerra grande. Estamos contando a grandes rasgos, luego llegaremos en algún momento cuando toquemos un personaje de la guerra grande. Y ahí es donde se da, de alguna manera, se dan las divisiones que van generando los partidos ideológicamente. La guerra grande, en 1843, dividió Uruguay en dos. Por un lado, la defensa de Montevideo, que era la ciudad vieja, donde compartían unitarios, colorados, ingleses, franceses e italianos. Ahí eran unas 20.000 personas desde la puerta de la ciudadela a lo que es la península. Imagínense lo que era eso. Habían dos hoteles, era impresionante. Verdaderamente, era como súper comapolita. Y por otro lado, el Cerrito, que era todo el Uruguay, con la central o el cuartel general en el Cerrito de la Victoria. Y ahí es donde se van generando los partidos en consonancia con sus hermanos argentinos. Bien. Y ahí te voy a poner unos puntos suspensivos, Leo. Y esto continuará, porque seguimos ahí llegando a la puerta de esa guerra grande, que seguramente la abordaremos entonces el próximo viernes, por falta de tiempo. Pero ya nos situaste, ya entendimos cómo eran los bandos. Así que con esa base arrancamos con lo que sucede después. Perfecto. Te agradezco, Leo. Gracias. Gracias. Gracias.